Ecuador permanece parcial y temporalmente a oscuras luego del inicio de los apagones programados por la crisis energética que arrastra a causa de la grave sequía que se registra en sus principales centrales hidroeléctricas, lo que dificulta abastecer la demanda nacional de electricidad. Se tiene previsto repetir los apagones entre el lunes y jueves de la siguiente semana, según anunció el gobierno, que define esta situación como el peor estiaje de los últimos 61 años, donde la falta de lluvias ha hecho descender el nivel de los principales embalses a niveles críticos. El país vive su tercer periodo de apagones en menos de un año, tras uno que tuvo lugar finalizando el 2023 y otro que se dio a mediados de abril del presente año, ambos por factores climáticos que afectaron a sus principales centrales hidroeléctricas. A esta situación se suma el toque de queda decretado en seis provincias y un municipio de una séptima provincia donde actualmente sigue vigente el último estado de excepción, declarado por el presidente Daniel Novoa para enfrentar a las bandas del crimen organizado. Entre los territorios con toque de queda destacan la ciudad costera de Manta y Guayaquil, la urbe más poblada del país. Para enfrentar la situación, el gobierno ha iniciado procesos de contratación y alquiler de generadores energéticos, entre ellos la planta eléctrica flotante alquilada a la empresa turca Kapovyship, que genera 7 megavatios.